Yo soy el barco con un flow 2050, primero Pablito Pesadilla Pablito Pesadilla, Pablito Pesadilla Tienda en descorte, donde son cortes Ya mejor está, bien menos Pablito Pesadilla Pablito Pesadilla Easy shit, Oliver Pablito Pesadilla Pablito Pesadilla Pablito Pesadilla Pablito Pesadilla Pablito Pesadilla Yo soy el pasado, el presente y el futuro Pablito Pesadilla de familia, pelo lice, que cumplí que tú me amas, yo me lo tomo ice, 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 tu cultura chiquita, me lo tomo perfecto size, yo me lo tomo, yo te familia, pelo lice. Mami, no es la cintura, que yo te doy calentura, pa' ti yo tengo la cura, y si tú no te apresuras, la vaina se pone dura, los fotos no capturas, somos todos sangre pura, nombre mío la factura, y no me hables si no es pa' repetir, o pa' compartir, una noche rica, yo sé que tú quieres repetir, y tú te va a venir, y yo te va a partir, y la nota le va a subir, tu chinga, y no te va a dormir, hey. Me voy a la night, pa' fly, te haré esta night, Dime si vos te entusias, quieres que te choque lo de ice, Call Day, J Play, dime si quiero un palazo, J Play, ay, me voy a la night, pa' fly, te haré esta night, Dime si vos te entusias, quieres que te choque lo de ice, Call Day, J Play, dime si hay un palazo, J Play. Mami, me gustaron tus nights, dime qué es la que hay, yo sé que la nota me la dais, tengo piel así con my foot, Hey, T R, hay un colón, pa' que me lo ronca, Y al party entramos la pistola, cordones de oro, la mami mueve la cola, la persona toma una vaina, le te ve y te descontrola, ella quiere que después le pate la botola. Llegando al party, con mandriles, biopulento, anti-healer, Mientras te lo choco, tazo, toco en mili, quiere que después del party me la afile, Las educo en pleno vacile, dile a tu perro, que yo no me aterro, Que si se entonan, sacamos los fierros, Importante o cometa no un error, Ahora mami, mi copita, posto, dime donde le pate. Si tu marido no te quiere, Dejase el party, me arreglate y sale sola, Que ese culo seguro, mami arre atracola, A lo malo dile va y va y chao, Y a la noche dile hola, Y tu, se puso bonita pa' que el otro se de cuenta, Cuando te perdió por vivir cada dos que aparecen, Toda esa vez se arrebata, De mala te llamaste a su victoria, Sal a corte y eso es lo que le arreglará. Ponte, patearía recto, sale la porche, Arrebata con sus amigas, viste dolce, Es que la nena ni una tipa se compara, De la corte malita prenda, ya. Ponte, patearía recto, sale la porche, Arrebata con sus amigas, viste dolce, Es que la nena ni una tipa se compara, De la corte malita prenda, ya. Ponte, en la pose que el marciano te rompe, Si nosotros somos el corte, A tu petería terrible y que la emisión aborte, O mandos a los portes. Voy a grabar, a chocar, te lo gasta, Me agoteo, te lo hago bien, pa' después hacer, Un chateo mientras me deseo, Te culeo, te cumpleo con los deseos, Y de suerte no conocí más culo, peo. Que no vende en mi casa, yo también la tengo, El meneamiento en la publica sostengo, Si no te vienes tuyo no me vengo, Con weflote siempre la ofrendo. Tu marido no te quiso, Lo convertí en la desimportante, te intoxiqué, Y te huevo porque puede que la wea me de, Y después que te de, llamo pa' que se lo quiste. La nena es nociva, Importada pa' su mesa pidechiva, De la nena me gusta la corte diva, Pero más me gusta cuando en la cama tú estás con aire activa. Tanto no se pare, cirujano, contigo es el pecado, Y esta noche no es un gano, De la vida soy de este cano, Sin mano porque soy mano, Y esta noche vamos con tu gano, Con todos los marcianos. Tu marre que la cama te va a besar, El puto que voy a darte, Si seguro que se activa el ABC, Andamos climatizados, Así que yo prenda los seis, Como la primera vez, Y otra vez te robaré, Y otra vez te robaré, Ponle, Pantería, Requecón, Se le da poche, Arrebata con su bonita, Y te doy che, Esta la nena ni una tipa se compara, Le da con tu marquita, Te agarré. Ponle, Pantería, Requecón, Se le da poche, Arrebata con su bonita, Y te doy che, Esta la nena ni una tipa se compara, Le da con tu marquita, Te agarré. Hácelo de nuevo, Una, Dos, Y a las tres punto y cuatro, Una, Dos, Y a las tres punto y cuatro, Una, Dos, Una, Dos, Y a las tres punto y cuatro, Una, Dos, Y a las tres punto y cuatro, Una, Dos, Una, Dos, Y a las tres punto y cuatro, No quiero ser otro manto, Esos tontos que te pintan pajarito, Y yo hablo claro, No soy como estos niñitos, Bebe mi nombre es Pablo, Tú eres mi patico, Yo juego con tu cora, Yo juego con tu pito, Pa' que este es plástico, Pa' bajar el queso te derrito, En mi toquito y a los perritos, Siéntate en mi cara, Te la como a lo maldito, Y a un rabino malo para tu hijo, De tu toquito, A mi, One, Two, Y a las tres punto y cuatro, Unito a dar un pico y por Lima, What's up? No te tienen el flow, Tengo la puerta close, Si yo me voy por T4, Dale, Rúbate el flow. Me llamo tu mensaje, Otro día que intento hacer la pase, Si me mando por tu mujer no la baje, Ya te he buscado en ella, No es tan fácil, No es tan fácil, No es tan fácil, No lo harás tu pecho, Hombre lo veo en Instagram, Dígiste que yo era un campuyo, Ya le mando lo tuyo, Yo sabes como quieres, Y yo quiero lo tuyo, No hacerla, Una, Dos, Y a las tres, Pon tu cuatro, Una, Dos, Y a las tres, Pon tu cuatro, Una, Dos, Y a las tres, Pon tu cuatro, Una, Dos, Y a las tres, Pon tu cuatro, Una, Dos, Una, Dos, Y a partir, Pa' saltarlo bien rico, Como te gusta a ti, Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti, Te mataste en la gipeta y no te miras pa'n ti Pa' que volver, mami, bote Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you ain't up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te amo a tu novio que pasa Recuerda de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Yo dentro de tu locura Dile que valdito de ti Ey, 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 ey Yo sé que se te cae, mami, que no se te borra Siempre lo me diga, yo no bajo tu cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope la pañaza Ey, 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 ey Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te doy con consistencia Dile que se retire, haga su ilianza Pa' que va a ir, pa' ir Pa' saltela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' ti Eso no te engañes Yeah, qué imposible que no me extrañes Yo no estoy extrañando, no hay forma de que se dañe Con el ni suda no hace falta ni que tú te bañes Depártelo pa' loco, conmigo a la sabana y que va a carla Yo bailo pa' la nena pa' secarla No quiero la boca, dale yo que sabe sacarla Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final, baby, tú me extrañas como yo te toco Recuerda, si yo tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que no llevo de ti En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicemos pasos que en verdad desconocía Esa noche no la olvida Se compró unos plantas y maquinó pa' que modeles Y un perfume de bomba, ay, qué rico huele Y ese culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en pH en el poblado Eh, eh, pregúntale el pH Te quiero en cuatro pa' que iriste, oh shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Ni le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es muy rolling, haciendo el amor por hobby Obvio tiene cara enfermo, ese güey puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pegado y ellas están en el lobby Aquí no te jodes, si tus juegas quedan en game over Si me veo en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers Eh, 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 soy el que la despisto Le compré unos panditos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto y vamos a subir el placao pa' ver el pueblo completo Y si tú tienes los papeles, te juro con papeles Agrocao, pa' que juro Un quesito mosquino, ya me lo juro Ella pongo el palito y yo soy el culo Dale, ponte a las botas y te anotan Ahora mismo me azotan, que no albota Tengo que sudar la puta gota Y por donde tu medita me azotan Un chico Todos quieren un chico De la nena me deguila, pero me viene sin pecha y me caerí Un chico Todos quieren un chico De la nena me deguila, pero por ahí que tenemos que estar muy tranquila Otra, otra noche, otra Y yo no te guste Otra, otra noche, otra Y yo no te guste Otra, otra noche, otra Y yo no te guste Otra, otra noche, otra Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que guarda tu perfume dolce Baby, ya no te conocí Dile que bailando te conocí Cuéntale Tú Siempre encima de mí Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que guarda tu perfume dolce Baby, ya no te conocí Quince Quiero Y lo que no te merece Aunque te diga te extraño Eso es chuparle veces Llena hasta de lágrimas el paño Pero ahora está pa'l alcohol Lo arrumo en vez del dolor Que no está pa' nadie Me enteré Me enteré que esta te ha Y ahora está puesta pa' ti Que ella no va a ganar Y que ella va por ahí Y que no está tan sentimiento Y que no está tan sentimiento En el carro Lo siento Fuma baby Cuando te llame Lo siento Me enteré que esta te ha Y que ahora está puesta pa' ti Y que ella no va a ganar Y que está pa' que está a dormir Esto es lo que se está listo En el carro Lo siento Fuma baby Me enteré que me enteré Lo siento Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Después de las doce Y ando en camionetas Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el pundo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 A las 512 Chica dile a tu novio que salga del toce A veces bebetito a veces bebe doce Borracha todita cantando me conoce Yo sé que No tiene gato ese par Lo que quiere es pedir a que ola Tareo champal Tiene el flow medio retro A veces usa hoján Tiene par de envidiosas Pero no se la dan Las botellas bajando La no está subiendo Ella mueve ese culo Pa' ver quién la está viendo Los plagos le llegan Si me están los pidiendo Muchos hablando mierda Y mucha mierda comiendo La noche está pa' party pelea No juega pelota pero pichea No vende droga Pero todavía se lo capean Si son la dictadura Me suelce de blanquea La baby siempre linda Nunca fea Es normal esa rutina Y ese que es la más A veces son la más fina Echa al espino Le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso así chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen 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 Siempre le del vino Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen 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 Ella le del vino Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ya combinamos y eso le molesta, pero no cambiamos por mucho que duela Baby conectamos, no quiero pelea y si nos juntamos que el mundo nos vea Tú eres diferente, te hace la difícil, yo que soy maleante, todo sale y si ella no colabora Llama a cualquier hora, tira con cora y lleva mi pistola Si el amor fuera un empleo, ella se puso pa' oseo Si ese eso fuera una droga, yo soy el vistoso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo, no colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo ¿Y qué pasa? Le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa ¿Qué tal si pasas con mi casa y te traspasas? Y de esto, quemo por una raza, este que no ando pa' la masa Cuando se vienes con tema raza, este que soy el kilo de pedazas ¿Qué por qué te enojas? Si a mí me gusta más cuando tú te enojas No me gusta cuando te enojas Solo me encanta cuando tú te enojas Y conmigo te relajas No me gusta cuando te enojas No me gusta cuando te enojas Solo me encanta cuando tú te enojas Y conmigo te relajas Pa' que te enojas Y si de mí ni cabrón no te separas Y mejor cuídame que me deseas, no te apuras Y me voy a aburrir si me juegas Y mejor te preparas y me lo paras y te sentas Con precios no me L, pa' hacerlo, me gusta na' Y te recobre eso mientras cocines Y te volás y me bailás Y me perrías Y me tertás Y pa' que la cama yo mola sin nadie Yo soy el corte Y eso Ya tú lo sabes Eres Mi amor Yo a ti No te Siento Ya tú lo sabes Eres Mi amor Porque te enojas Si a mí me gusta Me acuerdo cuando tú te enojas No me gusta cuando te enojas Solo me encanta cuando tú te enojas Y conmigo te relajas No me gusta cuando te enojas Solo me encanta cuando tú te enojas Y conmigo te relajas A cansar de las malas decisiones Ilusiones falsas y dos mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy te voy a salir para hacer la cabronca Esa es la cómica que compré en el mar Con los cinco que le llevo el sol La música va a ir bebiendo mucho arco Con tu gracia en la discoteca Y conmigo te relajas Y conmigo te relajas Y conmigo te relajas Vamos a crear tu novia en la ecuación Y la tigre que ponga en mi canción Como 6, 9, 11 Yo sé quién te rompe Yo sé quién te rompe y quién te cose Y tú me acabo por el sol Tú quieres que yo te tache Tache y palpache Te cuidas pa' que te tache Te cuidas pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa no digas Oiga pa' salir pa' hacer la cabronca Conoceré conmigo y compré en el mar Con el colorcito que le llevo el sol La música va a ir bebiendo mucho alcohol Lo de suya es la discoteca Se acabó la liceta Y tú no hablo con que ofreca Si 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 La electrocontra es en el cancho Sólo mamá no me lave a marcar Si no move rico te llevo para navegarme La vara, su nariz Ponte a bellaquear te T interacting отс tracks Ahora estás sotera lo que quieres pelleedear Si tú eres de los medios Yo te vivo en mi canal, ustedes no me llegan así que cambien de cara. Ella no se entera, no lo dejó, de pegar los cuerdos, pero nunca se dejó. Jogió paradico, se desacató, los planes de trabé, porque ellos de otro. Ella no se entera, no lo dejó, de pegar los cuerdos, pero nunca se dejó. Jogió paradico, se desacató, los planes de trabé, porque ellos de otro. Jogió paradico, se desacató, los planes de trabé, porque ellos de otro. Con todo sino pa' qué, con todo sino pa' qué, con todo sino pa' qué. Ella quería beber y yo le compré una, le damos a esto. Con todo sino pa' qué, con todo sino pa' qué, con todo sino pa' qué. Salimos los cortoditos de una banda, se juntan los babacallitos de chiqui gama. ¿Dónde están los que me tiran? Hablaron mucho, el final de los mamán. Y a veces quedan aquellos cruzando fronteras. Haciendo dinero en los bolsillos que no pierden. Tu pueblo la quiere, traigase a la ley que es tu tera. Cuando cojile y tiene vacía la cartera. Rata, ta, 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 ta. Pásate, una vez te vamos a ejecutar. Mírame a mí, tú lo que quieres sonar. Tú lo que tú tienes, tú estás atrás. Mírame a mí, tú lo que quieres es tu tera, ta, 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 El que no salte es Paco, el que no salte es Paco, me busco el dinero por Chaco. El que no salte es Paco, me busco el dinero por Chaco, el que no salte es Paco. Andamos ruleta, es una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coroná... No iba a grabar pero en la natalidad y ella me dijo que no, que no estás Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un pan roja Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Sexy, 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 Sexy Sexy, 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 Sexy Sexy, Sexy Sexy, Sexy Sexy, 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 Sexy Sexy, Sexy Sexy, Sexy Sexy, Sexy, Sexy Sexy, 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 Sexy Sexy, Sexy, Sexy Sexy, 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 Sexy Sexy, 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 Sexy Sexy, 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 Sexy Sexy, 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 Sexy ¡Suscríbete! 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 Esta noche te contagiaré con mi música Quiero que te pares de la silla y comiences a bailar Mentira, seguimos Viaja, viaja pa' mí Viaja, viaja pa' mí No, no, guardia no No, no, guardia no Hasta el chica sano No, no, guardia no Hasta el chica sano Hasta el chica sano Pana mío, llama, diga y dile que esta noche vamos a celebrar Que yo llevo los wiki y los fili, que de todo eso me voy a encargar Que él se preocupe del mambo, de lo demás yo me encargo Los jarabes yo los traigo, que solo avise si le faltan Como un árabe mueve tus caderas Es tu jarabe el que me envenena Voy a escápate con todas tus nenas Vámonos pa' el party, hoy día se llena Mablito Pesadilla Yeah Que dimas de tres Que si tu molina no me creo con más Viene bala no es como tu jarabe Esta noche tú y yo nos vamos de paz Vila tu amiga que no anda en la nave Que si tu molina no me creo con más Viene bala no es como tu jarabe Esta noche tú y yo nos vamos de paz Vila tu amiga que no anda en la nave Viene bala no es como tu jarabe Algunos no me agarran malas Porque en todos lados me tienen buenas Que saben de problemas Tú y yo soy el problemático Te doy como el lujo plástico Hay mucha droga y ni tráfico Me cajiste bien Aún no soy antifático Que te sientes que te falta un placer mágico No te preocupes con el mismo platicón Tú platico No te cuentes que no funde el pánico Mi carreo te deja trágico Pa' que lo di todo a lo maldito Y te lo traigo todo Después de romperte esto todo No todos no se piquen De la puebla me escuchan loco Lo que dicen No les sale ñao' Que los míticos son de Swatchita Rapeo y te te brintes todo Y hasta que la gente te pide No todos no se piquen De la puebla me escuchan loco Lo que dicen Me llico'tes no les sale ñao' Que los míticos son de Swatchita Rapeo y te te brintes todo Y hasta que la gente te pide Dímelo más, ando buscando una criminal, ah, ah, esa que en Castillo me gusta hablar, ta, ta, ta Que le guste flotar y fumar, que si que te apura que me trae Dímelo más, 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 dímelo más Y lo que pide yo lo traje, no visto de traje, puro corte calle, no de maquillaje Pronto coronamos y nos vamos de viaje, tanto hit que hago que lo culo más bien Se va de shopping, sale positivo si se hace el doping Bailador con un poco de bobby, los guardos en el botín Si quieren letra llamen pa' mi boki, generan dos y vuelan la mía lowkey Coking, en el estudio con tu woman, tanto whisky visto que hasta los vecinos toman Si se tiran pa' acá puede que la arena coman, ah, en el bandeo titulado sin diploma Dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más Ah, peligrosa, quiero ver como perreando más cosas, eso de atrás con el cushi me lo rosa De gustoso y de naranjo me aburrió el rosa, capaz que tosa Con el blunt, eh, prego, fremy, blunt, blue button, le guito, la bolera el champion A tu pretendiente con la jora y luego el pantó, puro perro, le doy de comer, champion No, ese toto, es loco, yo, no, yo, la moví en play, no hay stop, lo que solo hay stop Me la toco en la disco, que es el top, my love, rica en la red, ya en persona en otra foto Yo la llevo a comprar, venir al rochón, en ropa exterior, los dos, me rotan sus tickets conmigo Dímelo más, ando buscando una criminal, ah, ah, esa que el gatillo le gusta salar, ratata A él le gusta flotar y fumar, tu ciqueta quiere mezclar Dímelo más, ando buscando una criminal, ah, ah, esa que el gatillo le gusta salar, ratata A él le gusta flotar y fumar, tu ciqueta pura quiere mezclar Ya farandulera, lera, no quiero un perkin que no genera, que no ande con la pera, pera El boletor en la cartera, se saca fotos por el Insta mostrando el escote para afuera, fuera Ya farandulera, lera, no quiero un perkin que no genera, que no ande con la pera, pera El boletor en la cartera, se saca fotos por el Insta mostrando el escote para afuera, fuera No le gusta rapiar feca, por eso pasamos en la yeca, como el corte pa' que sepa Johnny que está seca Que estamos metas perreo, malas te jodando manteca, pepe fa, vene a los barrimos del coro Estamos adelantados, hasta cuando yo me demoro, tu pretendiente se está creyendo ultra choro Y los funos, hasta cuando se le caían los loros, uno nunca nace vivo, se tiene que pasar al refrio Sabe solucionar los líos, hasta es lo que no te he metido, teniendo de tu aun así no quise ser mantenido No luce por los míos sin colgarme de un tío Agradecido, bendecido, porque nadie lo pedí, cuando andaba fome y mucho la sufri seguimos con el kia Gracias porque me lo merecía, yo le agradecí, somos el corte porque si, te enoja los si, no es que tu si No sepas que vos te lucís, ah, los flates mágicos me dicen marchan es que no abusís, pero si hay que sacarlas más vale que los si Que a topar los bandidos de la calle y los que están privados, baby están de nuevo en la street Ahora mami sit down, M&P please, venéate y a la vez, quiero que vos me vestís, te lo voy a shockear con el me hueco así, porque con talento yo nací Ella es farandulera, lera, no quiero un perking que no genera, que no vante con la pera, pera, no le toren la cartera Se saca fotos por el insta, mostrando el escote para afuera, fuera Ella es farandulera, lera, no quiero un perking que no genera, que no vante con la pera, pera, no le toren la cartera Se saca fotos por el Insta, bajando el lincote para que no fuera tú. Ven, que tengo un party en la pobla. Ando con los míos, yo no voy pantalón doble. Ven a los de atrás como cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Ven, que tengo un party en la pobla. Ando con los míos, yo no voy pantalón doble. Ven a los de atrás como cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Marcianeque, vela la WhatsApp, por el nuevo nacero. Me acusan los morreros, pistoleros, locas favoris, los bocateros. Jalo del pussy, me traté, jalo del pelo. Robo la escena, los corazones ladrones, se muere el pecelo. Llega la boli, los fetea la fuga. Mandrile y los menores de la mula me jaluda. Que tu gasta se suba. Pa' que se venga, me pida ayuda. Le doy un complejo y la mano le suda. Que herido por tu tío, el par de vío. Me tiene buena el diablo, pero cuando vende el tío. Contigo yo no rapeo, sino redigo efectivo. Háblame de dinero que está más activo con lo mío. Ah, nítido. Coplando la quieta, el líquido. Tuvo yo lo sé, que es un bandido. Que me cuente sus oreos, ma, me pido. Martian Elke. Nos vamos para la disco. Después de eso te llevo a los moteles. Un bellaqueo pa' los fete y las mujeres. Pa' que se suelten. Que le no apriete el labro con chipete. Nos vamos para la disco. Después de eso te llevo a los moteles. Un bellaqueo pa' los fete y las mujeres. Pa' que se suelten. Que le no apriete el labro con chipete. Su amiga no es cota, pero es para el parico. Pero se puso mejor city que cuando ella se operó. No te quiere ver ni en pintura, por eso la rosé yo. Se chiva la milla pa' la orilla y sabe que igual yo. The Brick Boss. Welcome to the Brick. Ella no quiere la cura en una cabeza y ella la quiere en el vaso. El amor le dio a pasos y si la invitan a salir dice paso. Oh, 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 oh. Ay, ay, ay. Ella está lo que yo sigo siendo. Y esta vez se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo. Y esta vez la gota que se va sola. Oh, 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 oh. Las solteras estamos que donde están que se reporten. Se acabó la relación o la vida. Se feliz yo el mito. Sal y perrea. 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 Sal y le pongo en un vaso. Tequila pa' que olvides ser payaso. Es la lucha que nadie está viéndote. Ella de una captura mi atención en un golpe. Reborrí su piel, tus ojos como el miel. Fueron culpables de que te quede. Todos pasaron, no se sabe quién es quién. Porque tú y yo somos iguales. Parecemos hermaneras. Las demás somos rivales. Todos los peces son de novela. Ay, ya me parecen rivales. No es que lo hagan de manera. Y se te molesta renales. Tú eres un hombre el que no vuela. Yo, yo te pido si eres un hombre, yeah. Tú no eras malo, tú eres la peor. Yeah. Pero tú cometí odio, cometí un error. Me llamas borrachita que la lleve. Y apenas son las 12. Pero yo prefiero que te lleve Dios. Que te lleve Dios. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo más rico desde entonces. Si tú haces heridas, puedes llamar al 911. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo más rico desde entonces, yeah. Me sigue. Me sigue. Baby, ya maté el 911. De culo tengo más de 11. Me tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé. El bikini, pa' pasar de bronce. Contra nueva, pa' no salga de bronce. Cámbiate esquina por botella. Invita que estabas con él. Baby, yo le daba a aquella. Pa' hacerme a mi monte estrella. Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huella. Y tú estás en un culo en la voz. Y en un Airbnb, con ella me cuevo. Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo. A ti te compré de todas, así que no te debo. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí. Yo te oíste a tus amigos, bajiste al de mentir. Tú superas todas las mierdas que ellas me hablaban de ti. Y que tú sigues tu conciencia. Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia. De moda tengo una agencia. Si te duele, da la boca pa' la herencia. Tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Y ni siquiera dura la vida. La condición se me cuida. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira. Me vuelvo loco como baila. No sé. Si de tarde lo dijo que era hacerte conmigo. No sé. 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 Y ya yo me entregué, se nota cuando te ves, ahí donde no te vas, sabes que yo te llevaré. Y dime que quieres bebé, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y ya yo me entregué, se nota cuando te ves, ahí donde no te vas, sabes que yo te llevaré. Y dime que quieres bebé, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y ya yo me entregué, y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y ya yo me entregué, se nota cuando te ves, ahí donde no te vas, sabes que yo te llevaré. Y dime que quieres bebé, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y ya yo me entregué, se nota cuando te ves, ahí donde no te vas, sabes que yo te llevaré. Y dime que quieres bebé, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!